Solicita el director del Hospital Integral de Playa del Carmen, Dr. Rafael Cárdenas, que si los infantes sufren de vómito, de arra y fiebres, sean llevados de inmediato a los centros de salud, porque aunque no se han detectado casos de rotavirus, no se descarta que pueda verse afectada la población infantil ante el agobiante calor de esta temporada. Bueno, hasta ahorita nosotros en el hospital no hemos tenido ningún caso de ello, pero sí sería bueno que la gente tomara las medidas para prevenir la enfermedad en caso que hubiera algún brote, que es el lavado de las manos antes de cada comida, después de ir al baño, no estar tomando alimentos en lugares que sean de dudosa reputación, tomar agua, de preferencia en botes cerrados que estén catalogados como de buena calidad y evitar tomar aguas frías en la calle. Y advirtió a la población en general que no se come en la calle, ni se tomen aguas frescas, por la pronta descomposición de los alimentos y que en casa se laven las manos para preparar la comida, con lo que podrían contenerse las enfermedades gastrointestinales propias de esta temporada de calor.